¿Alguna vez escuchaste una frase que dice No te des por vencido ni un vencido No te sientas de esclavo ni un esclavo Trémulo de pavor, piénsate de bravo Y arremete feroz llama al herido Ten el tesón del clavo enmohecido Que a un ruin vuelve a ser clavo Y no la cobarde intrepidez del pavo Que amaina su plumaje al primer ruido Procede como Dios que nunca llora Ni como Lucifer que nunca reza O como el Robledal cuya grandeza Precisa del agua y no la implora Pedro Bonifacio Palacios nació un día como hoy En 1854 Y es el autor de esos versos que son Unos sonetos que se llaman sonetos medicinales Viste que en estos tiempos la gente busca Mucha autoayuda Mucha cuestión de poder salir De los problemas cotidianos Bueno, Pedro Bonifacio Palacios Escribió esto a principios del siglo XX Ese es uno de los sonetos Hay otros sonetos, después voy a contarte otros Nació en 1854 En la ciudad de La Matanza En San Justo en realidad Y fue un maestro de garado Y un poeta argentino Vivió en el interior de la provincia de Buenos Aires Sobre todo en la ciudad de Chacabuco Y en Chiquilcoy Y es considerado uno de los cinco grandes Sabios de la ciudad de La Plata Porque después se trasladó a la ciudad de La Plata Donde vivió, donde está su museo En la casa donde vivía funciona su museo Es uno de los cinco sabios Junto con Florentino Meguino Juan Bucetich Alejandro Cor y Carlos Espegasini En esa transición que hizo de trabajar por distintos pueblos También ejerció como periodista Y hoy es interesante esto de pensar a esos personajes Que van a los lugares Pensemos en fines del 19, principios del 20 O sea, 1880, 1920 Que son 40 años si queremos De personas que se radican en un pueblo Y que en ese pueblo Ejercitan distintas tareas intelectuales La de ser maestro La de ser periodista En el caso de los que son abogados Por ahí son abogados y escribanos Y como esas personas muchas veces cambian O generan una impronta En esas poblaciones Bueno, Almafuerte En realidad Pedro Bonifacio Palacios Es conocido como el poeta Almafuerte Digo Se trasladó por distintos lugares Y trabajó también como traductor Y como bibliotecario Y ejerció el periodismo En todos los lugares ¿Dónde nace esa impronta? ¿No? De su manera de escribir De sus formas De su mensaje No, tiene que ver con una generación Porque si vos pensás Por ejemplo A Sarmiento Que el otro día hablábamos En la anterior columna Cuando hablábamos De la sociedad protectora de animales Tiene que ver con que estos personajes Cumplen distintos roles en la sociedad Y tiene que ver con esta idea de Bueno, el maestro Que además es un intelectual de pueblo Que escribe Que escribe cuentos Que escribe poesía Que ejerce el periodismo local Digo, eso creo que un poco Se ha perdido hoy En ese sentido Quizás hasta La década del 70 Eso era muy frecuente Que en los pueblos Encontreras a alguien Que era quizás el maestro O el sacerdote Y que ejercían otros roles Además de promotores culturales ¿Sí? De bibliotecarios De gente que traía la cultura Bueno Almafuerte en realidad Fue una persona Que murió Prontamente Murió A los 62 años Pero en la Argentina Los jóvenes Los comienzan a conocer En la década del 90 O por lo menos en mi caso Porque Un cantante Que falleció hace poco Que es El Tano Iorio Ricardo Iorio Fundó un grupo En 1995 Que se llama Almafuerte Una banda de heavy metal Y tomó ese nombre Como propio Incluso Muchas de sus letras Están inspiradas En la poesía De Almafuerte Y ahí En otro de los sonetos medicinales Hay algo que es interesante Que señala Que señala Almafuerte Que dice que Todos los incurables Tienen cura Hasta 5 segundos Antes de su muerte Más información Más información Más información